¿Por qué me abandonaste? Solo me dejaste cuando no era el momento Júgate con mi vida Júgate con mis sentimientos Sabiendo cuánto te andé Lo sé Una lágrima en mis ojos dejaste No sé ni por qué Por eso Júgale que te hagan llorar Júgale que te hagan sufrir Yo no te quise dejar Yo te quise seguir Ojalá que te hagan llorar Ojalá que te hagan sufrir Ojalá que te vaya mal Pa' que te acuerdes de mí De marcharte con los penos de guía Me quitaste todo lo que te mía Destruiste todo lo que había Y que triste fue amanecer otro día Sin ti La casa se siente vacía Pasaba la noche y los días Con una foto tuya llorando Sentí mi corazón que me decía La casa se siente vacía Pasaba la noche y los días Con una foto tuya llorando Sentí mi corazón que me decía Ojalá que te hagan llorar Ojalá que te hagan sufrir Yo no te quise dejar Yo te quise seguir Ojalá que te hagan llorar Ojalá que te hagan sufrir Ojalá que te vaya mal Pa' que te acuerdes de mí Ojalá que aprendas Ojalá que entiendas Que una como yo no se encontre en la tienda Solo recordarte Cuando quieras volver Ya será muy tarde Porque me abandoné Solo me dejaste cuando no era el momento Únate con mi vida Únate con mis sentimientos Sabiendo cuánto te amé Lo sé Una lágrima en mis ojos Dejaste y no sé ni por qué Por eso Ojalá que te hagan llorar Ojalá que te hagan sufrir Yo no te quise dejar Yo no te quise seguir Ojalá que te hagan llorar Ojalá que te hagan sufrir Ojalá que te vaya mal Pa' que te acuerdes de mí J.F. Señorita Rayana Adiano DJ DJ Romero Forever One Music J.F. Forever One Music Ojalá que te hagan llorar 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 Ojalá que te hagan llorar